Cuando él te dice política liberal, él no te está hablando de vos. ¿Vos crees que habla de vos? Él está hablando de Macri. Entonces están los dos... Si es un socialdemócrata. Es la línea de Bernie Sanders de versión pelucudo. Momento. Yo hago una encuesta ahora. Yo hago una encuesta ahora y le pregunto a los televidentes si quién es más liberal, si Alberto Fernández o Mauricio Macri va a ganar a Macri 90-10. Te informo que para el argentino medio Macri es liberal. Si te molesta, anda a terapia mañana. Bueno, está bien, pero no es cierto. Ah, ese es otro tema. A ver, un gobierno que te usa la palabra. Él me ha esperado que el ajuste sea más rápido todavía. No, 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 no. Después de haber aumentado la cantidad de 100% déjame demostrar que este gobierno no es nivenido. Y los salarios... Porque yo soy... La pregunta es, ¿todos estamos de acuerdo que este gobierno nos endeudó a Mansalva? Sí, nos endeudó hasta la maceta, irresponsablemente. La deuda, la deuda es lo más antiliberal que existe en el mundo. Porque, ¿qué opina el liberal? Es el respeto y el respeto del proyecto... Déjame terminar, Fabián, una vez. Una vez, estás hablando de una hora. Cuando vos... Estás hablando de una hora. Cuando vos te endeudás... Sí. Estás comprometiendo los recursos de tu nieto, de tu bisnieto. Es decir, le estás robando el fruto de su trabajo. Gente que ni siquiera votó. Gente que ni siquiera nació. Si hay algo bien antiliberal, es un gobierno que te endeuda como este. Bueno. Digo, bueno. Te puedo sugerir una idea. Yo entiendo que a la enfermedad socialista... Pero ¿cómo gobernaste una idea donde se robaron un PBI antes, Javier? ¿Te puedo sugerir una idea? ¿Se robaron un PBI antes? ¿Cómo gobernaste? Es un problema de orden de magnitud. ¿Pero cómo gobernaste? Hace un libro que se llame... ¿Por qué Macri no es liberal? No, Diego. Tengo cosas más interesantes. Claro, hace un libro. La manera y el modo de hacer las cosas. Sí, bueno, las formas, las formas. Y hemos hecho tanto culto de las formas... ¿Pero qué hacen? Y así estamos. No, pero Javier, las formas hacen. No, las formas son de segundo orden. Lo importante es el contenido. No, Javier, no. Si ponés la forma por encima del contenido... No, no, no. Por encima no. Explícáselo de vuelta, Caro. Festejándose la hipocresía. Pero que nadie va a aceptar que no defiende el contenido. Porque sería estúpido. ¿Me entendés? Pero después, al momento de elegir las formas y el contenido... Elige las formas porque son mediocres. Las formas es el lenguaje de los mediocres. Porque no pueden aceptar el contenido. Pero ella te habló de contenido y forma. Es el culto de las formas, pero no del contenido. Es el problema. Es decir, se admite que se diga una barra basada, pero de buena forma. Mientras que, digamos, o sea, decir la verdad y que el contenido... Digamos, si lo decís en reacción a una agresión violenta... Javier, Javier, Javier... No, Javier, Javier... Javier, te pido que te tranquilices porque te voy a pedir... Si no, te voy a pedir que te vaya. No, 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 no. Tengo problemas, me voy. Si se ha ido, no me importa.